Nuestro sistema solar, estrellas, galaxias, agujeros negros y nuevos descubrimientos. A partir de este momento, en Dial Radio TV, Instituto Copérnico Punto Orca presenta el segmento astronómico de Jaime García. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Con esta nueva presentación arrancamos nuestro episodio 49. Ya estamos ahí y ahí de llegar al 50. Esperamos que este sea el 50 con C y después tengamos 50 con S. Digamos, muchos y muchos y muchos. Así que bueno, una hermosa tarde para todes y esperemos que en esta tarde, que es tan linda por afuera, realmente estamos en una jornada bellísima, un poco fresquita, como a mí me gusta. Pero bueno, para la gente que le gusta el calorcito, a ver, como decíamos hace un rato con Federico, cuando estábamos allá en casa y íbamos a buscar el vehículo para venir para acá, el que, digamos, nuestro cuerpo era mitad. Mitad extremo calor porque nos daba el sol, el norte, y mitad extremo frío nos daba el viento del sur. Así que éramos exactamente como que éramos, estábamos partidos. Bueno, y ante todo, para quienes nunca lo han estado en el programa, en oportunidad de entrevistar a Federico, que esto ocurrió hace ya bastantes meses, bueno, les quiero presentar a Federico García, que además es mi hijo, es un excelente astrónomo y que trabaja en la Universidad de París de Hiderot, y bueno, y nos está visitando en el medio de una mudanza, porque está cambiando de país. Así que bienvenido, Federico. Gracias, gracias, gracias a todo el público. Un placer estar acá, físicamente. Sí, realmente. Era un deseo hasta ahora incumplido acá, desde que estamos en Dial Radio TV, porque cuando, en una temporada anterior, también estuviste en el piso, creo que dos veces. Sí, así es. Exactamente, dos veces, inclusive una vez tocaste con tu banda. Así es. Sí, sí, y bueno, porque además, hay que aclarar, ¿no?, que además de ser astrónomo, él es astrónomo y después doctor en astronomía, recibido en la Universidad de La Plata, nuestra queridísima Alma Mater, y bueno, además de eso, es músico, hasta hace poco era exclusivamente guitarrista, ahora parece que también se está vendiendo hacia el teclado. Sí, aprendiendo, aprendiendo. Un curioso nomás. Sí, bueno, pero muy interesante eso. Bueno, a Federico lo vamos a entrevistar entre un ratito, específicamente, pero vamos a desarrollar un programa bastante extenso hoy. Hay muchas cosas pendientes, nos quedaron un montón de cosas pendientes, y bueno, las vacaciones siempre ocasionan eso, que uno tenga cosas pendientes, pero que además disfrute de ellas, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte que además de disfrutar de las vacaciones, tuve la llegada de Federico, que para quien tiene un hijo lejos, es extremadamente comprensible que uno esté muy feliz por estas cuestiones, ¿no?, de las visitas. Y más que no es lejos dentro del país, sino que es lejos, muy lejos, a través de un océano, ¿no?, atravesando un océano. Bien, hoy tenemos, bueno, algunas noticias, por supuesto, vamos a ocuparnos de TESS, que ha descubierto tres exoplanetas cerquita, acá a la vuelta, 70 años luz. Y también nos vamos a ocupar de, por supuesto, lo que se observa, lo que se está observando en estas noches, como es habitual en nuestro programa, pero además tendremos varias entrevistas. La primera, ya saben, es Federico acá en el piso. Después entrevistaremos a dos amigos de la casa. Uno, que ya ha estado muchas veces aquí, generalmente con malas noticias, con cuestiones de recortes en el CONICET, de cuestiones gremiales de los científicos. Pero hoy nos va a contar qué está haciendo desde muy lejos. Él está junto al doctor Maximiliano Hauke en Potsdam, en Alemania. Han llegado hace un par de días. Pero bueno, nos van a contar qué están haciendo allá. Estoy hablando, por supuesto, de Marcelo Miller, que, bueno, ya es un amigo de la casa realmente. Después tendremos una entrevista grabada, porque esas son las cosas que teníamos pendientes. No la pudimos hacer por las vacaciones en su momento en vivo, porque acá nos visitaron los mochileros astronómicos, que son unos jóvenes venezolanos que recorren, están recorriendo América Latina. Y bueno, ya nos van a contar qué es lo que hacen. En realidad es Brian González solamente que estuvo, que pude entrevistar, porque el otro integrante estaba en Mendoza en ese momento. Después tenemos, también entrevistaremos a Sergio Escauso, que la semana próxima organiza unas jornadas en Villa María. Y queremos invitarlos. Yo también participaré de esas jornadas, como el año pasado. De hecho, el próximo programa lo vamos a hacer en directo desde Villa María, que fue nuestra primera experiencia en una transmisión desde afuera de San Rafael. Nos salió bien y ahora queremos repetir. Así que también esa será otra parte del programa. Así que, bueno, eso es lo que está planeado. Bueno, ahora vamos a escuchar, creo que, no estoy viendo bien la hora. A ver. 13 y 27, creo que. Y 27. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lanzar ahora la publicidad, si te parece. Perfecto. Y al regreso ponemos el radio compacto informativo, como que siempre Fernando Jiménez nos envía. Y bueno, estamos tratando de hacer una especie de sociedad de información de astronomía con Fernando. Así que va a haber intercambios interesantes, ya lo van a ver en el futuro. Pero bueno, ahora ya tenemos nuestro radio compacto enseguida, al volver de las noticias. Perfecto. Muy bien. Ya volvemos.